Este jueves es el gran día, vuelve Marcelo, arranca el show de video más y vuelve con todo. En la primera gran noche, la brujita Verón, Juan Pizorín, Tati Beba, Fito Paz, Lito Artaza, Isabel Sarli, Miguel Ángel Cherute, Monia Casano, Graciela Alfano, Julieta Brande, el regreso que todo un país está esperando, vuelve Marcelo, este jueves a las 9 de la noche.